Apenas le hablé a Anita Alvarado, le dije, hola Anita, ¿cómo estás? Así un chorro de vuelta. ¿Así qué? De respuesta. Y ella responde, bien Lucas, estoy súper bien, saliendo de firmar con Netflix. ¿Firmar con Netflix? Nada menos. ¿Por qué? Porque Anita Alvarado, lo revelamos en exclusiva en Tebex, va a contar la historia de su vida en una nueva producción de Netflix que será inspirada en el libro que escribió Anita Alvarado, donde ella cuenta todo lo que vivió en Japón. No puede ser. ¿Ya? Esta va a ser una coproducción internacional. Toma. De proporciones multimillonarias. Toma. Porque van a grabar tanto en Chile como también en Japón. O sea, ¿qué hace con los frutos secos, Anita Alvarado, ahora? No va a tener que dejarlos ahí, los frutos secos. De liquididad. De liquididad. De liquididad, me los manda a mí de canje. Mira, yo tengo 50 años, voy camino a los 60, voy camino a la PGU rápidamente. Yo quiero preguntarte algo porque mi memoria falla. ¿Cuáles serían, en tu juicio, estimado y querido Lucas, los dos o tres hitos relevantes de la vida de Anita Alvarado que tienen que estar sí o sí dentro de esta serie? Buena pregunta. Te has ganado una beca en mi escuela de opinión de vos. No, tremendo, espectacular. Becado en la escuela. Primero que todo, el trabajo de Anita Alvarado en Japón por el cual ella se hace conocida como la geisha chilena. Ya. Recordemos que ella... ¿Cosechaba arroz? No, no. ¿Sacaba nueces? No, no va por ahí, no va por ahí. Adoptado a los tiempos de hoy día. Manejaba Uber en Tokio. No existía el Uber en esa época todavía. ¿Cómo decirte el traje? No, hay que decirlo como son las cosas. De sol a sol. Anita se dedicaba a hacer Escort VIP en Japón. Espérate. Déjeme buscar esto. Escort. ¿Qué significa? Bueno, ahí pueden notar. Yo no he caucado eso. H parece que es con H. Con H, ¿no? Nunca he caucado eso. Rorrito, Rorrito, Escort es con H, ¿no? ¿Qué sabe? ¿No? ¿No? ¿Rorrito sabe? Yo no he caucado. Termina en D. Escort. 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 Protección al menor, por favor. Perdón. Ya. Por favor. Ya, ya. Dama de compañía en el cual ella conoce a este conocido empresario japonés. ¿Cuál el nombre? No lo recuerdo bien. ¿Tú? 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 ¿Cómo se llama? ¿Tú culito? Yuki Shida, gracias. Ah, Yuki Shida. Yuki Shida. Tiene toda la razón Eugenio Figueroa. Yo no le digo nada. No, tremendo. No, no. Yo no le digo nada. No, no. Yo no le digo nada. Yo no le digo nada. Yuki Shida. O sea, ella vivió cosas terribles al lado de este empresario que además de... No solo al lado. Que además de, ¿cómo se llama? Ejercer violencia psicológica sobre ella, también llegó a ejercer violencia física. Ya ella nos ha contado en diversas oportunidades. Acá tú tienes una cierta cercanía con Anita Alvarado, parece Lucas, ¿no? Que estás bien enterado de la vida. Además, leíste su libro, el seguidor. Él también tiene relación con la casa, esta mansión que tiene Chigureo, Anita Alvarado, que también es un... Ahí hay otro hito. Ahí hay otro hito importante, Eugenio Figueroa, cuando ya Anita Alvarado vuelve a Chile, después de todo esto que vivió allá en Japón. El japonés la acusó de haberse pelado plata. Así es. Se tuvo que ir casi arrancando. De lo que yo me acuerdo. Sí, así se hace Eugenio Figueroa. De haberse pelado. Y ella tiene este tema con esta mansión, que es ubicada, ¿dónde es esa mansión? En Chigureo. Que fue utilizada para la teresería Brujas, ¿te acuerdas? Para la casa de los Zazá. Y que también fue muy conocido, como ya sale de esta casa, toda la historia que tuvo ahí al interior. Se habló en un momento también de incluso espíritus que había en esta casa. Yo conocí a esa casa por dentro. ¿Ya? Al fin. Sí. Ya no estaba habitada. ¿Qué fuiste a hacer ahí? ¿Por qué fue para allá? ¿Qué fuiste a hacer allá de Malazuela? No, fíjense, porque yo tenía una platita. ¿Ya? Tenía yo una platita y fuiste a esa casa ahí. No, es que era más por el humor, porque uno sabía que no le alcanzaba. Sí, po. Pero estaban arrendando eso, que se remató, después le arrendaron a Super... Está, botada. Oye, ¿quiénes serían los rostros? El elenco. Los actores, en este caso. Las actrices que interpretarían a Anita Alvarado... ¿Cómo, varias? Varias, en varios momentos. Tanto en su versión joven como en su versión más adulta serían... Nada más y nada menos. Espérate, 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 espérate. ¿Chilena, chilena, chilena? ¿Chilena o no? ¿Chilena? No. ¿Chilena, chilena? ¡Chilena para el mundo! ¿Se te viene algo a la cabeza? ¿Qué? Un hombre, un hombre. Un hombre, un hombre, un hombre, digo. Actriz, chista. Es que tiene la primera edad que va a ser para nosotros tener idea de quién puede ser. El primer rango es un rango adolescente. La Anita de los 15 a los 18 años. Ya, yo tengo nombre. A ver. Carlamelo. Pero estás harto pasar a Carlamelo de los 18 años, amigo. No, no sé bien, no sé bien, Carlamelo. Podría hacerlo Alondra Valenzuela, podría hacerlo. Yo, director, yo Sabatini, yo Cayo, si digo Carlamelo, tú ahí. Ya. No, Alondra Valenzuela, no, Alondra Valenzuela, no, Alondra Valenzuela, no, y el personaje mejor. No, sorpréndeme. Chicos, esto sí que es exclusivo y que es sorprendente, querido Daniel Valenzuela. Prepárate Lima Limón, tírate todos los portales y tírate la cámara. Prepárate Lima Limón. Esto no lo tiene nadie. Prepárate Página 7. Dale, Pablito Ríos. Riga Morama, ¿qué te lo digo? Zona de Estrellas, sígueme. TKT, Potet, la última noticia. La tercera, la segunda. Duplos, duplos, duplos. Duplos, duplos, infama. Informa primero, informa primero. Informa primero, informa segundo, informa tercero. El filtrador, Página 7. Las actrices que interpretarán a Anita Alvarado en la serie que contará su vida en Netflix serán nada más y nada menos que sus propias hijas. Oye, el negocio, güey. Es así que no se las pelaban. Oye, el negocio, güey. ¿Qué es? No, güey.